La Sonora Matancera La Sonora Matancera Ahora con el sabor de Cuba La Sonora Matancera La Zanja está llena de agua La música de Cuba La Sonora Matancera 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 El estilo que marca la diferencia Cristal Y cuando está lloviendo cualquier arrepada y cae Y cuando está lloviendo cualquier arrepada y cae Oye mira la zanga está llena de hambre Cuando lo ponía sonido casi suena En casa del japonés cualquier arrepada y cae Oye y cuando está lloviendo cualquier arrepada y cae Que si la zanga está llena de hambre Cuando está lloviendo cualquier arrepada y cae Para los sonidos diablitos Los hermanos Gobea La gente de Callejón de Jacarandas Colón de Molinito Rumba Chulo Piano Chulo Piano Para Román Flores Sonido Maracaibo Para la gente de la calzada Calzada Guadalupe Para el Popocha Chulo Piano Chulo Piano Cualquiera que va a estar El estilo que marca la diferencia Hasta ahí nada más que algo de la música de la mamá de los pollitos señores Continuamos adelante